diario de un esperista buenas tardes qué tal chicos bienvenidos a diario un esperista bueno hoy vamos un ratito más a ver el monte a respirar aire puro a desintoxicarse de las ciudades del trabajo de los problemas a disfrutar que si va a entrar algún jabalí no sé que si me importa si va a entrar algún jabalí pues hombre ojalá entre pero no es lo que me importa lo que me importa es poder disfrutar de las noches y poder hacerlo de una manera sana que de vez en cuando me gusta disparar claro como todo el mundo pero sobre todo disfrutar de las noches es lo que más me llena como veis el sol me está pegando ya bastante bajo entre comillas hoy no vamos pronto hoy vamos directamente a llegar al puesto y a sentarnos dónde vamos a ir bien puesto 2 o tarima primero puesto 2 si veo que el puesto 2 está sin tocar que no veo ni lo voy a mirar con los primáticos pero te voy a mirar desde enfrente que no veo ni cagadas ni veo nuevas mascadas que eso claro es difícil de verlo pero se ven con los primáticos desde donde miro si no veo yo algo diferente nos iremos a la tarima realmente ahora mismo no hay calidad que podamos buscar entonces vamos a empezar la fase unos por lo menos unas semanas de hacer la ayuda una chica y en medio de la autovía buscando no sé qué vamos a intentar estos días ayudar un poquito a a los agricultores e intentar hacer un poco de gestión a ver si conseguimos hacerlo vale si conseguimos hacer esa gestión ahora en este momento no tendremos que hacerla o no tendremos que hacer tanta lo mejor más adelante porque dejamos más despejado el cebadero hoy he subido sobre este tema un podcast escucharlo y darme vuestra opinión y bueno pues tendremos que ir haciendo algún animal de arcón de los que te rellenan el arc así que dicho esto es cuando nos ponemos nos sentamos y nos entra un macarena medalla porque siempre puede pasar lo mismo a ver está la opción de que entre algo bueno pero no hay nada que yo tenga ahora mismo identificado al 100% que puede estar podría sobre todo en el 2 podría haber algún animal que estuviera bien pero no lo tengo claro así que al lío vámonos bueno 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 ya estamos en el monte bueno vamos por la carretera pero estamos en el al lado del monte hoy llevo idea de ir al puesto 2 como os he comentado creo que hay menos posibilidades en el puesto 2 que en la tarima creo que no hay una calidad interesante en ninguno de los dos pero de haberla en algunos en el 2 así que por eso me decido me decido me juego una porra más allí en función de que pueda entrar algo mejor pueda que no lo sé así que vamos al lío qué bien está el solecito ya llegamos a la hora llegamos incluso pronto en el 1 2 2 3 2 2 2 2 Gracias. Bueno, chicos, ¿qué tal? Pues yo, asombrado. La siembra llevaba un tute brutal. O sea, le habían pegado de ayer a hoy muchísimo. Durante esta semana también le han pegado muchísimo a la siembra. Yo pensaba que hoy iban a entrar, pero son las tres y media de la mañana y no he oído ni un gato. O sea, no, ni me, vamos, no me he enterado de nada. No me he enterado de nada porque no ha habido nada. O sea, ni el más mínimo ruido, la noche perfecta, el aire perfecto, yo perfecto en la espera. Nada, nada. Silencio, 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 quietud. Nada de nada de nada. Estos animales son así, por eso son supervivientes. Algo que parecía claro, tal y como están tomando las siembras, pero no ha sido así. Así que nos veremos en la siguiente. Porque hoy me voy a comer un bocadillo de jamón con tomate que tengo en casa, que le he dicho a mi mujer que me dejara preparado y me voy a dormir porque cabrearse es tontería. Así que nada, chicos, nos vemos en la siguiente. Diario de un esperista.